Yo, ayer, tú, tú, y tú, yo lo he hecho. Gino Acereto intentó delatar a su hermano J.Benz con Anjar y Saga, pero nunca se imaginó que el combatiente iba a lanzar tremendo comentario en plena transmisión de Esto es Guerra. Todo ocurrió durante el juego Cuánto Mide, la negrita se demoró a propósito para que J.Benz pierda, pero el que terminó sufriendo fue Gino Acereto. Bueno, estoy acá con el maestro Miguel, hemos empezado nuestra clase de canto. ¿Qué tal el alumno Gino a mí? Muy bien, muy bien, va a ir a mejor, ya verán, va a sorprender en todo. Ahí estamos, empezando con las clases. Yo voy a decir una cosa en vista que Angie ha hecho que me reviente el globo. ¿Dónde has estado ayer, Angie? Preguntó Gino Acereto tras perder. Di, ¿dónde has estado ayer, Angie? ¿Con quién has estado ayer? ¿Por qué ponen esa cara? Los dos miren la cara que ponen, insistió el ex de Yasmin Pinedo. ¿Quién has estado ayer, Angie? ¿Por qué ponen esa cara? Los dos miren la cara que ponen. Yo no estoy dilatando a nadie, yo estoy diciendo lo que vi, agregó Gino. Sin embargo, su intento de poner en evidencia a su hermano, terminó mal para él. Yo no estoy dilatando a nadie, yo estoy diciendo lo que vi. Yo voy a decir algo súper rápido a Acereto, ¿con quién he estado yo ayer? Y tú, preguntó J. Benz, desatando las risas de sus compañeros. Yo voy a decir algo súper rápido a Acereto, ¿con quién he estado yo ayer? Tú, tú y tú. Al parecer, Gino Acereto estaría cada vez más cerca de la reconciliación con Yasmin Pinedo. Incluso, los fines de semana pasan juntos jugando con su hija. ¡Tiro! Cuidado el vidrio. ¡Ay! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.